Enseñable Extrema dificultad Ya la vimos, ya no vamos a ver mucho más La escalera sube aquí y hay otro para que te repose. Después vuelves a subir y otro para que te repose. Y después otro allí. Y el último está allá, a ver. Ahí se debe ver el precio. Pero hay reposos como este, que te puedes sentar. Acá estos cintos mineros. A mí la escalera lo que me mata es la bajada. Porque las rodillas están. Entiendes? Yo no estoy lleno por la bajada. Pero hay… …… … … … … … Gracias por ver el video.